Hola, soy Cristian Carlos, más conocido como Maestro Cuca y el día de hoy vengo a enseñarles las diferentes formas de cómo decir a una persona que tiene un mal olor Me pareces muy linda y una mujer bastante interesante ¡Gracias! Espero un momento que me está entrando una llamada ¿Aló? Hola, mami ¿Sí, bien? ¿Y tú? Mami, ¿hay crema dental en la casa? Vale, entonces yo ahorita, pues como tengo plata, yo la compré y la llevo Y entonces, dime qué vamos a hacer Oye, ¿te pasa algo? No, es que estaba pensando y deberíamos jugar, no sé, hacer unos retos Pues eso suena raro, pero vale, inicia tú poniendo los retos Listo, entonces yo la reto a que se cepille la boca con jabón rey Entonces estás insinuando que me huele la jeta a caño No, 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 no es porque le huele el hocico a caño ni nada de eso Solo que, pues no sé, es como más divertido los retos así Bueno, ¿y qué película vamos a ver? Pues voy a poner la del hombre que no podía abrazar a nadie porque cargaba mierda en la axila Pero yo creo que usted ya se la vio Y si mejor vemos la de la peda que no tenía tetas Ay, larguese de mi casa, chucheto asqueroso De mala, de teta asquerosa, mejor me voy Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Oye, estás muy linda Ah, muchas gracias, yo ya lo sabía ¿También sabías que tienes como chuchita? ¿Qué le pasa, idiota? ¿Idiota usted compra un desodorante, no sea cochina, ridícula? ¡Qué malo es estúpido! Gracias por ver el video, suscríbanse al canal, denme gusta si les gustó el video Y compartanlo con sus amigos ¡Gracias!